Ahora te voy a enseñar como eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. Pasar mucho tiempo sentado daña la salud. Aunque sea ejercicio de forma habitual, no es suficiente para prevenir padecimientos que se generan por permanecer sentado largos periodos. Está comprobado que la práctica cotidiana de actividad física tiene beneficios importantes para la salud. La salud ayuda a prevenir y combatir el sobrepeso, disminuye el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, algunos tipos de cánceres y las afecciones cardiovasculares y mejora el estado de ánimo, entre muchos otros. Los expertos recomiendan realizar como mínimo 30 minutos diarios de ejercicio moderado, 5 días a la semana. Sin embargo, recientes estudios indican que esta práctica regular de actividad física no es suficiente para prevenir ciertos padecimientos que se generan por otras circunstancias. Permanecer sentado durante largo periodo de tiempo bajo el título de Too Little Exercise and Too Much Sitting in Activity Physical Leaks Un equipo de investigación encabezado por el Dr. Mark T. Hamilton del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Missouri Analizó uno de los hábitos más generalizados en las sociedades occidentales, estar sentado. De acuerdo a su hipótesis, permanecer sentado durante largos periodos de tiempo es causante de desequilibrio metabólico y biológico, que igual podría desembocar en accidentes cardiovasculares. Incluso hacer ejercicio periódicamente no pone a salvo a la persona de enfermedad si pasa demasiado tiempo sentada todos los días. Supongamos que una persona duerme 8 horas en promedio y se ejercita 30 minutos diariamente en que ocupa las 15.5 horas restantes de cada día. La mayoría pasa ese tiempo sentada, lo cual tiene implicaciones importantes en términos biológicos, explica el estudio. En este sentido, el simple hecho de permanecer sentada puede provocarle a una persona diversas afecciones, más allá de que practique una actividad física cotidiana, incluso si cumple con una recomendación de 30 minutos diario 5 veces por semana. Con base en diferentes investigaciones realizadas durante los últimos años como la encuesta nacional estadounidense de salud y nutrición del 2003 a 2004 y el estudio australiano de diabetes, obesidad y estilo de vida 2008, AusDiab. Los autores descubrieron que estar sentado durante mucho tiempo aumenta la circunferencia abdominal y provoca desequilibrio en las concentraciones de glucosa, triglicéridos y colesterol de alta densidad. Se corre entonces el riesgo de sufrir padecimientos relacionados con estas variaciones metabólicas independientemente de que haga ejercicios con regularidad. Esto se debe a que los mecanismos biológicos y procesos moleculares que se ven afectados por estar sentados son diferentes a los que se activan con el ejercicio físico diario, por lo que las consecuencias son distintas a nivel orgánico. No obstante, de acuerdo a los expertos, los efectos nocivos de estar sentado pueden evitarse si la persona se toma varios momentos a lo largo del día para ponerse de pie, caminar un poco y estirarse. Asimismo, advierten que debido a los adelantos tecnológicos, la perspectiva a futuro es que la gente permanezca sentada incluso más tiempo que en la actualidad. Ante tal panorama, en el combate a la obesidad y la diabetes, los accidentes cardiovasculares y demás afecciones relacionadas, se recomiendan no solo realizar mínimo 30 minutos diarios de ejercicio moderado, 5 días de la semana, sino también el diseño de políticas de salud encaminadas a contrarrestar los efectos negativos de estar mucho tiempo sentado. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.